Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos ante tu presencia, invocamos el Espíritu Santo para que nos dé el discernimiento y el entendimiento. Te ruego, Señor, por aquellos que no se les ha concedido el don de disfrutar de las Escrituras, de llenarse y empaparse de ellas. Te pido por aquellos que lo han hecho y lo hemos hecho, pero nos cuesta trabajo practicarlo. Te ruego por aquellos que lo hemos practicado y a veces nos hemos sentido muy fariseos. Te ruego, Señor, por aquellos que a veces lo practican, lo ven, pero no lo creen y solo es por apariencia. Te ruego, Señor, por todos los que no lo hacemos puramente para darte la gloria a ti y darnos la capacidad de que todo lo que practiquemos sea para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar, mis queridos hermanos, con el San Juan capítulo 3. Discúlpeme, problemas técnicos, problemas de tiempo. Tuve un imprevisto y tuve que viajar. Entonces vamos a tarde ya con este video. Pero bueno, les pido me tengan paciencia y me perdonen por el retraso. Vamos a continuar con San Juan capítulo 3. Jesús le contestó. En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó. En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, necesitas nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla por donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntar, ¿Cómo puede ser eso? Respondió Jesús, ¿Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿Cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino sólo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado. Por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas más que la luz. Porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz. No sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. La gente venía y se hacía bautizar. Esto ocurría antes de que Juan hubiera sido encarcelado. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. Juan respondió, Nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiera dar. Ahora, ustedes mismos son testigos que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha enviado delante, sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio quien tiene la novia. El amigo del novio está a su lado, perdón, y hace lo que él le dice y se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reservas. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que haya visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y da el espíritu sin medida, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. San Juan capítulo 4 El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba, atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaría. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar. Cerca de la tierra de Jacob dio a luz a José. Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo, ¿Cómo tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro santepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo, El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, date de esa agua y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo, Vete y llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, No tengo marido. Jesús le dijo, Has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios y ustedes los judíos no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios. Jesús le dijo, Créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora y ya estamos en ella, en que los verdadores adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, Yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le contestó, Ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó ahí el cántaro y corrió al pueblo a decirle a la gente, Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían, Maestro, come. Pero Él contestó, El alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien le habría traído de comer. Jesús les dijo, Mi alimento es hacer la voluntad de Aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes han dicho, Dentro de cuatro meses será tiempo de cosechar. ¿No es verdad? Pues bien, yo les digo, Levanten la vista y miren los campos. Ya están amarillentos para la siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna. Y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador. Aquí vale el dicho, Uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros se han fatigado y ustedes se han aprovechado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que declaraba. Él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos. Y se quedó ahí dos días. Muchos más creyeron al oír su palabra y decían a la mujer, Ya no creemos por lo que tú nos has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el salvador del mundo. Pasados los dos días, Jesús partió de allí para Galilea. Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Sin embargo, los galileos lo recibieron muy bien al llegar porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues ellos también habían ido a la fiesta. Jesús volvió a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafernaún que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dio esta respuesta, Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo, Señor, ten la bondad de venir antes que muera mi hijo. Jesús le contestó, Puedes volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en las palabras de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Les preguntó a qué hora se había mejorado el niño y le contestaron, Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho, Tu hijo está vivo. Y creyó él y toda su familia. Esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Acabada, acababa de volver de Judea a Galilea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, podemos ver una vez más las obras de Jesucristo. Las vamos a seguir viendo en todos estos capítulos. Pero me llama la atención el capítulo de San Juan 3, versículo 18, inciso B. Dice, bueno, voy a empezar desde 18. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras serán malas. Pues el que obra mal odia la luz y ya no va a la luz. No sea que sus obras sean malas. Mis hermanos, vuelvo a repetir lo mismo. Ya ahorita hay gente que dice que mientras vivan bien y no le hagan daño a nadie, con eso es suficiente. No. La palabra de Dios es muy clara. El que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Ahora, nosotros no podemos decir como tal que se van a condenar porque eso no lo sabemos nosotros. Porque a la hora y a la hora no sabemos si se arrepiente no deciden creer. Pero aquel que viva como a quien no cree en Jesucristo ya es condenado. Así de fácil. Pero si se arrepiente entonces puede obtener la salvación. Si se arrepiente y acepta a Jesucristo como su salvador. Y eso nosotros no lo sabemos. No somos quien para juzgar. Entonces por eso es que nunca podemos decir esta persona se va en el infierno o está en el infierno. Eso no lo sabemos. El otro parte que me encanta es el capítulo 3 versículo 36 dice el que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar el juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Mis hermanos, creer en Jesucristo no es como enseñan los protestantes que dicen yo creo en Jesucristo, pero ellos lo dicen como creer en la persona de Cristo, creer en el nombre de Cristo. Eso no es como la Biblia enseña. Cuando la Biblia habla de creer, estamos hablando de su doctrina. De lo que Jesucristo nos vino a enseñar. Ellos dicen yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, pero cuando Jesucristo dice yo soy el pan de vida, mi carne es verdadera comida, ellos no lo creen. Ellos dicen yo creo en Jesucristo que es mi único Señor y Salvador, pero cuando Jesucristo dice a los apóstoles a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen no se les serán perdonados. Y ahí los protestantes dicen no creo. Los protestantes dicen yo creo en Jesucristo, pero cuando Jesucristo dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer. El protestante no cree eso. Entonces creer en Jesucristo no es en el nombre o la persona como tal de Jesucristo, sino es creer en toda su enseñanza. Pues bien, mis hermanos, yo los invito a meditar en estas partes y Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo y primero Dios continuaremos mañana. ¡Gracias!